El abuelo es como le dicen los habitantes de la Colonia Caleza a este agüehuete, uno de los árboles más longevos de la capital queretana. Esto representa para nosotros básicamente un monumento, por llamarle de alguna manera, un monumento ecológico, un monumento que ha sido testigo de cuántas generaciones vaya usted a saber. No soy un perito en ello, pero yo creo que cuando menos, pues no tiene menos de unos 100 años. Historias hay muchas sobre cómo es que llegó este árbol al río Querétaro. Lo que es una realidad es que es el único en su tipo que sobrevive. De acuerdo a la historia, que por ahí tenemos algún comentario, alguna relación en ese sentido, es que estos agüehuetes, otros árboles, se plantaron precisamente como un testimonio vivo cuando la visita del señor presidente Carranza para la elaboración de la Carta Magna. Este agüehuete es uno de los árboles más longevos de la capital queretana. En esta inscripción se enmarca la historia de este árbol. Aquí se señala como año de nacimiento de este árbol, 1850. Al día de hoy tendría 164 años de vida. Sin duda, uno de los árboles más viejos de la capital. Y aún se mantiene en pie. Que vecinos de esta colonia, Caleza, se han organizado con la finalidad de crear una comisión especial para su mantenimiento, para su protección y permitir que este símbolo del municipio de Querétaro, sobre todo símbolo de esta colonia, se mantenga vivo. El árbol realmente representa para nosotros un testimonio de vida, porque aparte de la longevidad que tiene, pues es un árbol hermoso. Y se ha dicho que es un árbol oriundo de Querétaro, lo cual todavía es de mayor trascendencia. Los habitantes se han organizado para cuidar este árbol y se busca crear un comité que se encargue por velar por la vida de este viejo de Caleza. Lo tenemos como nuestro papá adoptivo, porque es más grande que a lo mejor yo y otros que ya tenemos más edad. Sí, la preservación, precisamente estamos viendo la situación de poder establecer una comisión relacionada con el aspecto higiénico y el medio ambiente para mantener en vida este árbol. Noticieros Televisa, Iván González.